Pues bien, y aprovechamos nuestra presencia acá como parte de la cobertura a la Convención de Afide, de Actividad Física y Deporte, para conversar con algunos de los deportistas que han sido invitados a esta convención internacional. Bueno, y una de las figuras de las que más se habló en los últimos días de los Juegos Panamericanos en Chile, sobre todo porque para muchos fue una revelación, se conocían muy pocos, en lo particular tengo que decirlo, cuando mencioné, escuché su nombre, lo busqué en Instagram, comencé a seguirlo y a partir de ahí pude saber más de su carrera deportiva. Aquí está con nosotros Cristian Aureu, un saludo para usted amigo mío, ¿cómo se siente usted? Ya bastante bien. Bueno, Pelotari, como vieron ustedes, una de las figuras que llegó a la final, que ganó medalla de plata, porque dicen, no, perdió en la final, no, para mí ganó medalla de plata en estos Juegos Panamericanos de Chile. Y te digo, Cristian, ¿tenías tú esas expectativas de llegar a Chile, discutir medalla, estar en una final, o ibas a competir y ver cómo podía ser el evento? A ver, nosotros ante a la Panamericana tuvimos una clasificación. En esa clasificación nosotros lo hicimos bastante bien, y yo ahí pude obtener el primer lugar, entonces ya fui con una base ya de lo que podía pasar en ese Panamericano. Yo entrené, me preparé, sin quitarle a nadie, porque todos son jugadores y todos juegan, ¿me entiendes? Pero ya iba ya con una idea ya de por dónde iba y a lo que podía llegar. ¿Tú eres aquí de La Habana, Cristian? No, de Mayaveque. ¿De Mayaveque? ¿Qué edad tú tienes? 24 años. ¿Cuántos años llevas en este deporte, en la pelota vasca? Bueno, aproximadamente 10 años, pero desde que estoy en la selección nacional del 2019. ¿Es esta medalla de plata de Chile, de los Juegos Panamericanos, tu principal resultado hasta ahora? Sí, sí, es el mejor resultado que tengo, sí, por así decirlo, en eventos, bueno, en este tipo de eventos importantes. Has estado en otro tipo de competencias, mundiales, mundiales, yo sé que la pelota vasca hace mundiales sub-22, hace diferentes eventos a nivel internacional, que para ustedes son como las olimpiadas, porque están los mejores del mundo. Sí, el año pasado participé en el campeonato mundial absoluto, que es en quinto lugar. ¿En quinto lugar? Sí. Estando tú en Chile, tuviste la repercusión de que aquí en Cuba, en las redes sociales, los aficionados comenzaron a preguntar por ti, ¿eso te llegó o no? Bueno, yo, la verdad que estaba concentrada en mi competencia, hubo personas sí que me escribieron, pero la verdad que con el tema de la competencia sí no pude tener mucha conversación con las personas, pero sí sé que mucha gente estuvieron al tanto ahí de la competencia. A partir de ahora, con esta medalla de plata, ¿qué viene en el futuro? Ya, prepararnos para el mundial del año que viene, que ya nosotros por este tipo de eventos ya sabemos más o menos cada una de las cosas que hay que publicar, cada una de las cosas que hay que, ya con mi entrenador remiseo en ti, enfocarnos en la preparación para el mundial. En cuanto a la competencia, Cristian, quisiera que me hablara, hemos visto las imágenes, los partidos, ¿se te ve siempre tranquilo, no sé, está en tu propio carácter, así no serio, esa forma que tú tienes de jugar? A ver, yo, la verdad es que por la preparación que he tenido, no tengo mucha presión a la hora de jugar, yo trato de divertirme, yo juego divirtiéndome, sin tratar de no tener nervios, nada de eso, porque al final todo eso lo que te hace es que te quita, te resta, y ya, yo juego tranquilo, a divertirme y a hacer lo mejor que, a hacer lo que entrené. Cristian, ¿qué pasó en la final? ¿Dejaste físico? Sí, tuve unas lesiones en los pies, unas contracturas musculares que me dieron en los dos pies, debido al piso de la cancha, me afectó y ya, y no me dejó, o sea, sí jugué, pero no pude darle el 100% de lo que veo. Y se te veía un poco afectado en ese momento ahí, en las imágenes que pudimos ver de esa final. ¿Conocías a este rival? ¿Lo habías enfrentado antes? No, no, nunca, primera vez aquí ahora. Primera vez, ya. Bueno, el resto de los jugadores de la pelota vasca, que yo sé que son una familia, sobre todo México, que tiene mucho poder, en Chile se está jugando también mucha pelota vasca, ¿qué te dijeron el resto de los jugadores? ¿Alguien se te acercó? ¿Algún entrenador? ¿Recibiste alguna, no sé, felicitación, algún consejo? Sí, unos cuantos atletas y entrenadores se me acercaron, ellos, a ver, se pusieron contentos porque la verdad es que ellos me vieron a pesar de lo que, de la lección me vieron jugando y ellos, la verdad que, o sea, como que me reconocieron eso, porque la verdad es que fue algo duro, ¿viste? Y yo no me lo esperaba tampoco, fue algo que no esperaba eso. Y ellos contentos y yo contentos igual. Ya, ahora en este cierre de años, ¿siguen entrenando o estás descansando? Y ahora lo que hago es, ahora descanso, primero que todo, recuperarme al 100%. Ya tengo que seguir con la fisioterapia y las cosas, ya después, a incorporarme al 100%. Pero no hay nada grave, no hay nada grave. No, 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 ya lo que queda es un poco de, ya con fisioterapia, con fisioterapia yo estoy listo. Ya. Bueno, Cristian, éxitos para ti en tu carrera deportiva, viene el fin de año, estamos en los días del fin de año. Sí, ya. Te deseo que lo pases lo mejor que puedas con tu familia, con tus seres queridos. ¿Ya estás casado? ¿Tienes hijos o no? ¿O todavía? No, no, todavía. Ya. Entonces, que lo pases lo mejor posible y salud, que es lo más importante y que vengan cosas buenas en el futuro. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos encontrando en otra oportunidad, en otra entrevista. Gracias a ti por acceder a esta conversación, a dialogar y que la gente de Pulso Deportivo, digo la gente, la afición de Pulso Deportivo, que ahora en estos días de fin de año también aprovechan para ver más el televisor y que están en sintonía con nosotros, puedan conocerte a través de esta entrevista. Y si quieres enviarle un mensaje al pueblo de Cuba, aquí están las cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyaron, a mi familia, a mis entrenadores, que siempre estuvieron ahí conmigo. La verdad, estoy muy contento por todo el apoyo y a seguir para adelante. Bueno, qué bien. Vamos a seguir en Pulso Deportivo y con el tema de la pelota vasca, porque a continuación estaremos hablando con otra de las chicas que es de las principales figuras de este deporte en nuestro país.